Gracias, oye, ahorita que les parece si echamos las mañanitas para el patrón San Antonio Por ahí probamos, a ver hermano Si, 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 claro que si hermano, con todo cariño, con todo respeto Es más, honestamente yo ahorita le estoy pidiendo ya Si estamos, si estamos bien allá arriba, este A ver San Antonio, vamos a quitar el agua y ya no hay agua, ya ven Hay que pedirlo con fe nada más A ver, llegamos trompetas, ya tienen mi huelas ahí, mi querido Rubén Ok, vamos a cantar con todo cariño, con mucho respeto las mañanitas para San Antonio Órale, me van a ayudar, dice San Antonio Sija Dice Que linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseñores Ya viene y amaneció Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Aplausos para San Antonio San Antonio Sija Aplausos para San Antonio Sija Ya está Tenta Música Gracias.